Con Izquierda Unida ya saben que se habló de tres escenarios posibles y tras sopesar mucho nosotros y también sopesar Izquierda Unida, hablarlo con sus bases y demás, yo creo que finalmente lo que va a suceder es que vamos a trabajar de acuerdo con pactos puntuales. Para nosotros es mejor, es mejor también, puesto que ahora estamos en unas circunstancias políticas muy distintas que hace cuatro años y eso nos abre posibilidades de llegar a acuerdos puntuales con distintas formaciones, no solo con Izquierda Unida. Este es un proyecto progresista, de cariz socialista, lo ha sido siempre donde las personas son el eje. No hay más que ver las políticas sociales y las culturales, donde somos referencia a nivel nacional. No habrá ciudad donde la cultura sea más accesible a todo el mundo. En proyectos sociales ni os cuento, es decir, ¿quién reaccionó hace aproximadamente un año cuando se planteó el problema de qué pasaba con los niños de los comedores escolares, de familias con dificultades económicas, si educación de la Junta cerraba los comedores escolares? ¿Quién reaccionó inmediatamente, antes que la propia administración competente? ¿Quién? El ayuntamiento. Ahí es donde está el sentimiento socialista progresista. Puedo garantizarles que en políticas sensibles hacia los seres humanos, progresistas y de cariz socialista, no nos ganan Izquierda Unida. Con Ciudadanos voy a llamar ahora para intentar hablar mañana. No, 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 ha sido una toma de contacto en general. A mí me hubiera gustado que respaldaran la investidura, alguna otra formación, aunque la tradición es que cada formación vota a su cabeza como futuro alcalde. Es decir, esa es la tradición, pero me hubiera gustado y así se lo propuse. Parece que ahí no ha habido entendimiento, no se plantea esto. Cada formación va a optar por lo que es, además, frecuente y tradición, que cada formación vota a su propio candidato o se abstiene, como mucho, pero no vota el candidato. Esto es lo normal, lo común, digo, en los ayuntamientos. A menos que se llegue a otros pactos, pero lo normal es eso. Sobre todo si no hace falta, como en este caso, porque inmediatamente saldrá investido alcalde el cabeza de la lista más votada. Esto es así, ni siquiera hace falta una segunda votación. En el caso de UPyD ya sabéis que ellos plantean que se persone el ayuntamiento en el tema Caja Segovia. Es lo que han planteado en todo momento y nosotros hemos defendido la postura de que el ayuntamiento es una institución pública, igual que lo es la Fiscalía del Estado, que es a quien le corresponde actuar y está actuando en relación con el tema de Caja Segovia. Hemos hablado de cooperar, de tal, pero sí, de una manera genérica, no se ha planteado nada concreto. De hecho, tengo pendiente una segunda reunión que la intentaré cerrar para ver cómo están las agendas los próximos días. Vamos a tener más sintonía con Izquierda Unida por la sensibilidad social, digan lo que digan en las declaraciones y ellos lo saben de nuestras políticas. Es decir, en general vamos a tener más puntos de coincidencia con Izquierda Unida, pero habrá temas puntuales en los que no coincidamos con Izquierda Unida y a lo mejor ahí hay que hablar con otras fuerzas políticas. Pongo, por ejemplo, el tema de la Casa de la Parra, de todos conocidos, ya sabe todo el mundo cuál es la postura de Izquierda Unida en relación con la Casa de la Parra. Yo he sido muy sincera con ellos y les he dicho que es verdad que hay muchas posibilidades de que tengamos que acabar derribando esta casa, pero que si hay un 2% de posibilidades de evitarlo me voy a agarrar con uñas y dientes a esos 2% de posibilidades, porque creo que el perjuicio económico para los segovianos es muy grande. Y aunque hablemos de ejemplaridad, no creo que sean los segovianos que son los que sufrieron las consecuencias de un error urbanístico de hace veintitantos años, cuando gobernaba el Partido Popular, tengan que ser los ciudadanos de Segovia los que sufran ahora las consecuencias de ese error urbanístico. Primero sufren el error y ahora sufren las consecuencias económicas de las indemnizaciones. No es justo para los segovianos y mi papel como alcaldesa es defender a los segovianos por encima de todo. Y ahí me vais a encontrar siempre. Con lo cual en ese tema no cederé, no lo voy a firmar en un pacto nunca porque no lo voy a hacer.